La verdad que no sé cómo empezar este vídeo, ayer leí la noticia, ayer me enteré. Es verdad que yo no estoy muy ligado a la Kings League, a pesar de que de vez en cuando reaccionamos a ciertas cosas de la Kings League. Pero ayer me enteré de esta triste noticia y sinceramente desde aquí sentía la necesidad de expresarme y sobre todo darle mis respetos y las condolencias tanto a los familiares de Mark como a sus allegados. Mark fue seleccionado en el primer draft de la Kings League y no lo pudo disputar porque empezó a encontrarse mal y desgraciadamente falleció debido a una enfermedad que, bueno, todavía no hay información. Tampoco creo que sea necesario dar detalles de esto. Sinceramente me dejó en shock porque al final es un chaval que... Yo nací en el 91, él nació en el 97, 25 años solo. Y sinceramente siempre duele que se le vaya a alguien un ser querido. Pero también...